Ya se me preparan para la canción ya Mierda Miguel ¿Tú sabías eso? No lo sabía Te canta Ay dios querido Se me había salido un gallo Ay compadre ¿Vas a cantar? No ¿A quién le va a pagar? A las madres en su día Yo creo que el perro se va a morir Mira el apoyo moral que recibo yo de mis compatriotas ¿Qué te parece? ¿Qué piensas tú de eso? Si no ¿Qué tienes aquí? Va a cantar ¿Qué tienes aquí? Nada, yo estoy aquí No, esta es una canción que hice hace mucho tiempo ¿Tú la hiciste? Claro pues, vamos, regresamos Regresamos Por si acaso no me veas y se vuelve viral No, se va a volver viral Obviamente Ay por favor, graba en formato así En formato así Así graba Es que no se vea tanto chinchito Me dejas loca Bien, regresamos ya Ah, esto lo he escuchado por favor Nunca Jamás Jamás Primicia Primicia Primera vez Primera vez El estreno El estreno Zaperoco Veneco Veneco Cinco Así El zaperoco Veneco Cinco Pero pega Ya, bien Regresamos a la cuenta de tres, todo tuyo Un, dos, tres Vertigo